El gobierno local encabezado por el alcalde Gustavo Medina decretó algunas medidas que comenzaron a regir a partir de este 16 de julio. El mandatario local hace claridades sobre el pico y cédula, el toque de queda y la ley seca. Pero piensen usted primero, no piensen ni que la policía me va a coger, ni que el alcalde me va a pillar, nada, no piensen eso. Piensen que es precisamente que necesitamos disminuir el contacto social. Por eso vamos a iniciar con el pico y cédula a partir de mañana jueves, jueves y viernes. Recuerden, tenemos igualmente a partir del viernes a las 7 de la noche, toque de queda, como lo hemos venido teniendo todos los fines de semana, toque de queda y la ley seca a partir de las 7 de la noche, todos los días del fin de semana, a partir del viernes, sábado, domingo y lunes obviamente. Asimismo, el mandatario local se refiere a la restricción de vehículos que inicia a partir de este sábado 18 de julio. ¿Qué va a pasar con el tema de la movilidad? En Puerto Berrío la movilidad es la que nos hace de una u otra manera compartir más con las personas. Entonces el día sábado, domingo y lunes no vamos a permitir la movilidad de motos y de carros. Ahora usted me va a decir es que yo tengo que salir, salga a pie, salga, haga su vuelta. Pero cuando usted tiene que salir a hacer una vuelta y le toca hacerlo a pie, pues hace esa vuelta y no más. Si usted tiene disponible la moto, pues hace esa vuelta, va y saluda allí, va donde el otro, saluda al primo que hace 6 años no lo ve, ahora ahí le dio para ir a saludarlo, vaya a hacer otra cosa allí, se queda en la esquina y tiene la posibilidad de moverse más. Eso es lo que estamos limitando con ese tipo de actividades. Han surgido mucho tipo de preguntas, en lo personal me lo han hecho, sé que a través de muchos de ustedes, que los que trabajan en domicilio, claro que tienen que salir a trabajar, estén debidamente uniformados, tengan las motos con sus documentos al día, no lleven más de dos personas o más de una persona en la moto, eso no es paseo, hagan sus actividades puntuales. Que hay gente que tiene trabajos específicos, claro, todos los que están exceptuados dentro del decreto nacional mantienen su excepción, pero obviamente la fuerza pública sí va a estar al pendiente de que esas actividades realmente sí vayan en el norte de lo que está permitido. Porque en ese orden de ideas, pues todo el mundo saca la moto, recuerden que habían unos muchachos que no trabajaban en las carnicerías y se ponían los delantales, habían otros inventándose una cantidad de cosas, entonces ahí sí va a haber medidas y obviamente también tenemos que ser muy claros, pues el que se debe quitar la moto porque no cumplió con la norma, difícilmente pues va a poder retirarla prontamente, porque aquí realmente tiene que entenderse que lo que está en riesgo es la vida de todos nosotros.